Música Queridos amigos sabemos que aquí todo es posible, hoy vamos a conocer una iniciativa muy linda, la organización se llama Haciendo Lío y hoy nos visita uno de los voluntarios, mejor dicho es coordinador del voluntariado de esta organización social, Mateo Corrá y nos va a contar de qué se trata esta campaña, dame esos 5 pesos que vos seguramente vas a poder participar y muchos de nosotros de manera particular, empresas, organizaciones sociales para darle una resignificación y un sentido a ese billete que deja de circular. Gracias Mateo por acercarte y admirada con la campaña porque decís, un billete que en nuestro país deja de tener sentido ahora a fin de febrero, podemos apostar a la educación, nada más y nada menos. Exactamente, sí, por suerte eso es un poco la iniciativa, digamos darle al billete 5 que va a dejar de tener valor próximamente otra finalidad, que en este caso es la educación, que es algo que viene apostando fuerte, Haciendo Lío, la escuela de capacitación, que ya se abrió en Morón y en Entizongó, la idea es poder seguir abriéndolo en el resto del país, Haciendo Lío tiene sedes en distintas provincias como Salta, Santiago del Estero, en Rosario, mismo en la provincia de Buenos Aires, en Berizo también y la idea es poder abrir una escuela de capacitación y seguir abriendo los cursos que entendemos nosotros que es una herramienta, aprender un oficio es una herramienta para las personas que están en más situación de vulnerabilidad, de poder reinsertarse en la sociedad. Sí, sabemos el éxito que tienen estos cursos que ofrecen de confección, manicuría, temas de digitalización, capacitación informática, con esa oportunidad de aprender y también que sea una salida laboral. Exacto, sí, sí. Eso es lo importante de estas capacitaciones. Una experiencia tuvieron hace dos años con el billete de 2 pesos que fue exitosa cuando dejaron de circular. Bueno, ahora esta réplica se amplificó y que nos cuentes cómo es la manera de donar los billetes de 5 pesos, los limpios, quiero decir limpios por más que estén usados, que no estén intervenidos y después la parte de intervención artística que también genera fondos. Exacto, bueno, sí, hace un par de años, como vos decías, estuvo la campaña de 2 pesos que fue también muy linda y muy exitosa, por suerte fue una buena experiencia y ahora dijimos, bueno, con el billete de 5 hay que aprovecharlo de nuevo y, digamos, la dinámica es un poco la misma, la gente que tiene los billetes de 5 y que, bueno, que no sabe bien qué hacer con ellos, los puede donar en distintos puntos del país. En este momento estamos en distintos shoppings, por ejemplo, en Alto Palermo, en Alto Avellaneda, en Abasto, el DOT, hay distintos puntos en shoppings y después en las distintas provincias, en Salta, en Córdoba hay gente también, en Santiago del Estero, bueno, hay distintos puntos donde la gente puede ir a donar el billete, como vos decís, limpio, ¿no? Y después hay una gran masa de artistas que, por suerte, se están sumando, todos los días nos llegan mensajes de artistas independientes que quieren sumarse a intervenir en el billete de forma desinteresada. Ah, y hay una creatividad maravillosa, maravillosa, cuando uno entra a la web o a las redes de Haciendo Lío, que ya los pueden seguir, ahí ves la creatividad de las personas, de lo que están generando y, bueno, toda esa parte artística va a haber una subasta. Exactamente. Va a haber una subasta que fue física hace dos años atrás, pero este año la van a hacer online, a través de internet. Exacto. Del que se enamore de un billete intervenido por alguien o una cara o algo, ahí lo pueden, y es una manera de recaudar fondos para ustedes también. Exacto. Sí, sí, tal cual. Bueno, estamos sorprendidos. Realmente la gente es muy creativa y muy talentosa, realmente, y que donen ese tiempo para hacerlo y que sea de forma tan voluntariosa, la verdad que es muy valorable. Sí. Y estamos conociendo un montón de gente también en ese sentido. Y sí, digamos, como vos decías, el tema de la intervención y la subasta es una forma también de recaudar más potente, quizás, que quizás recaudando 5x5, bueno, de esta manera tenemos otra forma de darle valor al billete. Además que todo suma, es lo que decimos reiteradamente en estos espacios, que si hiciste esas grandes donaciones que necesitan las organizaciones sociales sería genial que apareciera como una especie de mago y dijese, necesitan tanta plata, acá está. Sí. Pero son las micro donaciones las que generan la diferencia. Vos decís, ese billete es 5 pesos. No quiero subestimar a la familia que todavía le da alguna utilidad sumando 5 más 5, que no lo fue a cambiar al banco, pero hay otras personas que tenés esa posibilidad de dejarla en una urna y el tuyo, más el de él, más el mío, todo te hacen el volumen de la donación. Y sí, bueno, eso refuerza una de las ideas de Haciendo Lío, que es el trabajo en conjunto. Digamos, de alguna manera, que cada uno aportando un poco, podemos hacer un montón. Esto es un poco la idea de la mesa sin go. ¿Y cómo llegaste a Haciendo Lío? Haciendo Lío, llegué por una amiga, una amiga que me venía comentando. Yo estudié trabajo social y, bueno, la conocí a ella de un proyecto artístico periodístico y, bueno, me venía contando y demás y en un momento vi que necesitaba a una persona y yo tenía muchas ganas de involucrarme. Ya la conocí a la organización Haciendo Lío y, bueno, la verdad que está siendo una experiencia muy linda. Y esta coordinación de voluntarios, para los que quieran ser voluntarios, ¿tienen que tener experiencia? ¿Están abiertas las puertas? ¿Qué nos podés decir? Las puertas están abiertas para todos los que se quieran sumar. Por suerte, todo el tiempo estamos recibiendo gente que se quiere sumar, que viene a conocer, que con poco tiempo viene igual y dona un poquito de su semana para ayudar. Sí, todo el tiempo las personas no tienen que tener experiencia. La idea es que se vayan sumando a las distintas actividades. Nosotros realizamos con el voluntariado principalmente actividades en recorridas solidarias que tienen que ver con ir directamente a la gente que está en situación de calle, ir a brindarle asistencia, una contención y, obviamente, poder... El objetivo es involucrarnos en estos cursos para tener alguna capacitación y el objetivo final sería poder hacer la intermediación laboral, ¿no? De alguna manera. Exacto. Y después... Sí, perdón. No, que ese vínculo que establecen con las personas en situación de calle después puede ser un... Es un paso inicial a que la relación siga y se potencie y se generen mejores resultados. Exactamente. Por eso creemos en la acción sistemática, de alguna manera. Digamos, que no quede en una acción aislada de ir a asistir, darle un poco de ropa, un poco de camisa, que siempre es importante, obviamente, pero sí tratamos de mantener... Las recorridas solidarias son semana a semana. Entonces, de ahí siempre se hace un relevamiento. Vamos generando un vínculo con las distintas personas donde viene haciendo más tiempo que estamos, por ejemplo, en Morón, que se viene haciendo hace un montón de tiempo las recorridas solidarias. La gente ya nos conoce, sabe y se corre un poco la experiencia de haciendo lío. Entonces, es como más algo que se puede sostener en el tiempo. Y después, bueno, si abrimos en Ituzangoy, en Merlo, se hacen en distintas provincias y, de alguna manera, al ver un poco el progreso, de alguna manera. Absolutamente. Y me ibas a comentar otro de los programas. ¿El otro de los programas? Sí. Bueno, estamos también visitando centros comunitarios, merenderos y comedores. Estamos fuertemente ahora en zona oeste, pero también se ha hecho en Capital, en las distintas provincias también. Ahí apuntamos, digamos, a los lugares donde los chicos que no tienen posibilidad de merendar o de tener almuerzo o cena, asisten a estos centros comunitarios para alimentarse. Bueno, nosotros vamos allí, conocemos a los referentes, conocemos a los chicos, tratamos de formar un vínculo y también lo mismo, de poder realizar actividades de forma sistemática. Es decir, nosotros vamos, conocemos, jugamos con los chicos, porque también es importante eso, que los chicos puedan tener un espacio donde ser niños, donde puedan jugar. Además de todas las preocupaciones que tienen, obviamente. Bueno, estamos ahí, brindamos un poco de comida, de ropa también. Y después vamos dialogando con los distintos comedores para ayudarlos en las distintas cosas que necesitan. Desde la ONG, obviamente, a veces tenemos más posibilidades que un centro comunitario que se abrió porque una familia decidió, bueno, yo doy el espacio de mi casa para que vengan los chicos. Y nada más. Digamos, es eso, es abrir las puertas a que vengan los chicos y capaz que esa señora tampoco tiene para comer. Exacto. Eso es increíble. Es fuerte. Además, digo, me parece muy bueno la campaña Dame esos 5 pesos, que es una forma de dar a conocer todo el trabajo social grande que están haciendo desde la organización Haciendo Lío. Así que ahora el llamado a los amigos es que miren esas billeteras, los cajones. Cuando ves que ese billete de 5 pesos, ¿qué hago? Lo donás Haciendo Lío. Entrás a la página web de ellos, en las redes sociales y ves el punto más cercano porque lógicamente esta donación es física, hay que llevar el billete, pero a lo mejor también podés ser amigo de Haciendo Lío y hacer una donación mensual que es muy bien recibida para la cantidad de programas que llevan adelante. Mateo, nuestras felicitaciones a todo el equipo por identificar también una buena oportunidad de dar sentido a algo que si no, ese billete, no tengo ni idea, pero se va a la basura. No sirve de nada. Sí, está igual, exactamente. No sirve de nada, así que un abrazo para todos y que sigan adelante. Muchas gracias. ¿Cuántos años tenés? Yo 25, recién cumplidos. Qué lindo, qué lindo. Todo lo que tenés para hacer en adelante y en el trabajo social, me encanta. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos siempre en este nuevo año 2020 que como vemos aparece con mucha fuerza y mucha acción social.